Inició esta huelga con la gente de Cananea. Me da mucho gusto explicar la preocupación de quienes me anteceden en la palabra. Al igual que como lo dijo el diputado Noronha, él estuvo el domingo, yo estuve el sábado con los trabajadores de la mina. Ahí pudimos ver cómo las mujeres, los niños...